Entonces empezamos, veis aquí estoy con mi arduino, ahí lo veis, ahí veis, ahí estoy con mi arduino, ya sabéis que para facilitar el trabajo estoy usando el SID de Grove, a ver si quiere salir, muy bien, así, ahí lo tenéis, lo que hace, facilita, me ahorro, esto me ahorra usar la protoboard, vale, así que me ahorro y aquí este arduino, vale, bueno, si queréis ver otros arduinos, pues este es un arduino uno oficial con ese SID que me va a permitir conectar varios sensores o actuadores o periféricos, me va a permitir conectarlos de una forma muy sencilla, el primer día conectamos un botón y un LED, el segundo día, ayer conectamos un display LCD y hoy pues vamos a seguir conectando cosas sobre la marcha. Aquí está el otro arduino, este es un arduino nano con una placa muy interesante, simplemente con unos borneros que me permite conectarlo, muy fácil. Y ahora también estoy usando el SID de Arduino Nano, al final no es más que el, igual, es igual que el arduino, el arduino nano, mucho ruido, aquí lo tenéis, vale, exactamente igual, mismo factor de forma, vale, lo único que bueno lleva conector USB-C en lugar de micro USB y bueno tiene aquí un conector Groove, Groove, Groove que va conectado directamente al puerto I2C, así que bueno, mañana lo sacaremos junto al M5 Stick, también mañana sacaremos de uno mini, lo conectaremos y mandaremos datos, bien, pues, como siempre, si nos vamos a el navegador, como siempre, webs que hemos usado, bueno, pues, si vamos a SID de Arduino, SID de estudio, no sé, bueno, SID de estudio, bueno, es una tienda online que vende tipo de arduino, o sea, arduino, o sea, arduino, o sea, es barripi, etcétera, es que es muy completa, me gusta mucho, sobre todo porque los productos son bastante, son bastante buenos, y sobre todo, la documentación que tienes, excelente, así que, bueno, el kit que esto, si lo vamos a buscar, el kit este es el arduino kit, ahí está, va un poco lento, muy bien, este es, este es el kit, este es el que estoy usando, bueno, yo estoy usando una versión un poco diferente, pero bueno, donde, donde es para todos, entonces, bueno, la idea es enseñar, a ver si aquí, nada, no quiero saber, más o menos este kit, vale, son unos 30 dólares en la web, este es, en concreto, 29,90, vale, para que lo sepáis, vale, así que, bueno, si nos compramos un kit de este tipo, ya veis en los conectores grove, aquí tenéis los cables, que os voy a enseñar uno, que lo que me permite es conectar muy fácilmente, ahí veis uno, vale, a ver si hay dos es, el cable con los conectores, y va a ser muy fácil. Así que, bueno, ya veis que es, a ver si ha aparecido ya, aquí tenéis el kit, vale, esta es la versión, la versión, en mi caso con otros sensores, pero bueno, y lo que os digo, es muy sencillo de usar, muy fácil, y bueno, y es de calidad. He hecho todas las listas, el light sensor, aquí está el light sensor que vamos a usar, el acelerómetro de tres ejes, y el sensor de temperatura es diferente, el que vamos a usar, vale, ahí lo tenéis, 2,90, muy bien, bueno, vamos a probarlo, vamos a empezar a probarlo ya. ¿Qué empezamos? Pues por el sensor de luz, por ejemplo. El sensor de luz, cuando lo vas a comprar, o sea, cuando lo has comprado, te llega a casa y quieres probarlo, pues quieres saber cómo funciona, bueno, pues nada, vamos a buscarlo, así que sobre la marcha. Light sensor, ahí lo tenéis, es el sensor de luz, si yo voy a esta página, lo voy a dar en una nueva pestaña, si yo abro, bueno, directamente me manda a, a la web que hemos visto antes, vale, pues lo queréis comprar por separado, características, descripción, siempre hay que echar un vistazo a las características, fácil de usar, alta fiabilidad, respuesta muy rápida, bueno, rápida 20 o 30 milisegundos, y es pequeño, etcétera, bueno, pues, bueno, ya veis aquí, ya veis aquí, documentación importante, es porque me gusta, vale, bueno, aquí tienes los documentos, los documentos, y aprende, vale, pues aquí, te mando una serie de tutoriales para aprender, Remusitas, vale, cierro, así que, pero bueno, lo importante es, bueno, yo tengo aquí, tengo este wiki, donde explica todo, y ya veis, bueno, y ya veis que aquí a la derecha, tengo varias sesiones de cómo usarlo, vale, bueno, pues me voy a la sesión 4, y vamos a verlo, vale, vamos a usar el sensor de luz, el mismo que tengo, ya lo veis, exactamente igual, sensor módulo, ahí lo tenéis, importante, es una señal, una, es una señal analógica, bueno, pues voy a conectar, vamos a usar la función map, cómo, bueno, cómo se puede usar, etcétera, bueno, aquí habla de cómo usar, etcétera, así que lo primero que vamos a hacer es, bueno, copiar y pegar, si lo copio, lo vamos a copiar, este código, que veis aquí, que es el ejemplo, y además, me dice que lo va a usar con un, eh, signables leds, pero yo no voy a usar el señal de leds, vale, porque yo solo lo voy a conectar en la entrada analógica, vale, pero bueno, da igual, o sea, al final, aquí lo ha, bueno, lo podemos, son leds encadenables, pero lo vamos a usar con el leds, vamos a modificar un poquito el código, al final, es, es lo que ocurre, no, al final, yo no tengo el led, los leds rgb encadenables, tampoco tengo ningún leds rgb, pero bueno, puedo incluso jugar con el leds rgb del, con el que hicimos enyer, muy bien, bueno, pues vamos a copiar el código, vale, abrimos el id de arduino, lo ponemos bien, vamos a ver, ahora mismo os lo muestro, para que se vea bien, me voy a la pantalla, vamos a ver que tal se ve, vamos a ver que tal se ve, que no coja nada, bueno, ahí estás, muy bien, pues, minimizo, y, ya lo tenéis ahí, vale, entonces ya veis, ya veis mi pantalla, así que voy a copiar el código, control v, al final es como, como trabajamos, si recordáis, hacemos un control t, me hace el autoformato, me hace todo lo que es, todas las tabulaciones, la orientación, y, vale, veo que se ve bien, estoy simplemente comprobándolo, muy bien, pues, ya veis, al final aquí, él lo que va a usar este, asignan los leds, unos leds encadenables, etcétera, yo no lo voy a usar, aquí hay una librería que no voy a usar, así que la voy a borrar, también esta variable la voy a borrar, y los leds encadenables, también lo voy a borrar, vale, así que defino light sensor a cero, es decir, este sensor de luz, lo voy a conectar a la entrada analógica a cero, así que, directamente, conecto el cable, y lo voy a conectar a la entrada a cero, que, por lo que veo, está aquí, ahí lo veis, a cero, entrada analógica, conectamos a cero, uy, si esto se ha maurido, espero no se ha roto, si no, lo podríamos modificar, es un poco débil, bueno, ahí es un poco débil, y aquí tengo mi sensor de luz, vamos a jugar con el sensor de luz un poco, vale, a ver, quiero que se vea bien, y que no se mueva mucho, ahí está, vamos a moverlo así, vale, bueno, vamos a dejarlo así, vale, setup, led sin it, lo mismo, no me interesa, pero, como voy a conectar un led, pues, me cojo otro cablecito, de estos, y voy a conectarlo, vamos a hacer una cosa, y es, vamos a, conectar el otro led, un led para, simplemente, que se vaya iluminando, en función de la intensidad de luz, así que voy a colocar, creo que este está un poco torcido, ahí, vale, así, y dónde lo vamos a colocar, pues bueno, en cualquier, en un pin digital, por ejemplo, el de, el de dos, vale, pues nada, lo conecto al de dos, y ahora mismo, ya veis, voy, para que se vea directamente, y lo jugaremos, con, a ver si se ve bien, vale, vamos a ver, ventaja de todo esto, que no me tengo que ocupar, no ocupar, de, de este led, no me tengo que ocupar, de la resistencia, no me tengo que ocupar, del cableado, y nada, ya directamente, ya veis, que viene, así que ya tengo la descripción, bueno, vamos a ver, lo primero, vamos a definir también, ya veis que lo que hago es de fino, de fino, es una constante, que voy a definir también, el led, por ejemplo, led, led, voy a definir led, y lo voy a, ¿dónde? pues en el pin, hemos dicho en el pin dos, pues ahí está puesto, vale, lo primero que tenemos que poner, en el setup, es definir el pin dos, entonces hago, pin mode, le digo, el pin, que será, led, ya veis que es, realmente, uy, bueno, no hace falta, con el pegarte, es corto, led, coma, output, output, disculpa, va, bueno, vamos a seguir con estos, aquí hay un error, ahora mismo lo corregimos, así que lo que voy a hacer en el loop, es directamente, vale, como, si tenéis alguna duda, directamente decís, pin mode, arduino, arduino, ahí está, pin mode, lo he escrito bien, pero output, en mode, output es con mayúsculas, siempre, muy bien, porque me sé que me he equivocado, output, ahí está, porque sé que me he equivocado, porque no se ha puesto en este color verde, así que, así que, por eso, muy bien, continuamos, bueno, ya veis que esto es el, pues el día a día, de cómo trabajaría, ¿no? Siguiente, vamos a ver el loop, el loop ya veis que, input, invalúa analog react, veo analógico, y luego, aquí simplemente pone, si el valor es menor que 150, pone el valor a rojo, o sea, pone un led a rojo, etcétera, etcétera. Esto no lo vamos a quitar, directamente, bueno, no, vamos a hacerlo, vamos a hacer diferente, simplemente, ya veis que aquí hay un pequeño deline, en cada esto, simplemente le voy a decir, encendo el led, ¿vale? Si es menor que 50, voy a encender el led, y de aquí lo voy a apagar, bueno, es lo mismo, si es que al final es lo mismo, ¿cómo lo haría? pues, digital, great, height, del pin del led, ya veis, punto y coma, a ver, me olvido un punto y coma, siempre hay que poner punto y coma al final, y, control C, y voy a apagar cuando sea mayor o igual que 150, low, low, ahí estamos, ¿vale? control T, a ver si me he equivocado, si por ejemplo me hubiera olvidado un punto y coma, hago un control T, ahí está, ya veis que, bueno, aquí en este caso no falla, pero si me hubiera dejado por ejemplo la llave, hago un control T, ya veis que no acaba, entonces ahí enseguida ves que no acaba, hay un tabulador antes de la última llave, así que pongo la llave bien, control T, ahí está, ahí está, muy bien, así que con esto ya lo, se me ha desconectado, no pasa nada, ha habido algún problemita, vale, si ha conectado otra vez, ha habido algún problema, un momentito, mostrar, ahí estás, vale, ha habido un pequeño problema, vale, el ancho de banda parece que no es muy bueno, en la emisión, así que si, de hecho estoy viendo ahí que me he parado, luego lo subiré todo bien, así que no, no hay problema, bueno, volvemos otra vez, bien, pues nada, volvemos otra vez a, bueno, lo dejamos, ya está, estoy comprobando, muy bien, bueno, pues ya lo tenemos, el programa, así que lo único que hace falta es, selecciono Arduino, siempre que hagamos, dentro del menú herramientas, tenemos que seleccionar, que, que placa estamos usando, Arduino uno, perfecto, y el puerto tengo, ya veis, lo tengo en este Arduino, además ya directamente, un Arduino oficial, ya me reconoce el modelo que es, vale, y le damos a subir, automáticamente compila, y carga, fecha, save, y vamos a, vamos a comprobarlo, y luego vamos a hacer una, una mejora, esto al final es un poco magia, es difícil hacer, debug, pero, eh, lo haremos, bueno, pues ya lo tenemos, así que se supone que si hay poca luz se enciende, no está funcionando, y si hay mucha luz se apaga, pero no está funcionando, así que vamos a ver, debería encenderse, es el pin 2, perfecto, y el otro es el a 0, a 0, 2, y tal, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer debug, así que, que para hacer un debug, pues vamos a imprimir por el puerto serie, serial.begin, 9600, 9600, 9600, y lo que voy a hacer es, serial.println, vamos a comprobar, el valor, value, value, punto y coma, así que lo que voy a hacer es, voy a sacar por el puerto serie, el valor, a ver primero, vamos a comprobar si está leyendo bien el lector, vale, no vaya a ser que igual haya roto esto, espero que no, si no, pues habrá que tocar, tocar a sueldar un poquito, vale, bien, y que hacemos ahora, pues ya sabéis, monitor serie, abro el monitor serie, ahí lo veis, y ahí, me debería estar mostrando, 115.000 audios, veis, como tengo seleccionado, no sé si lo veis, voy a poner un poco más pequeño, así, y lo voy a poner encima, y como está 115.000 audios, no leo nada, me voy a 9600 audios, que es lo que yo he configurado, así que ahora, vamos a ver, ahí está, 4, ahí está el segundo, si lo tapo, funciona, 52, 40, y cuánto lo pongo, ahí, en cerca de una fuente de luz, quiero decir aquí, ya veis, aquí, de hecho, puedo encender la luz de la cámara, no sé si la tengo encendida, ahí, ahí sí, aquí si lo pongo en la luz, ahí tenemos la luz, si lo tapo, vale, perfecto, si lo tapo, va un pelín lento, eso, indica que está funcionando bien, de hecho, si bajamos de 150, debería encenderse el LED, pero no se está encendiendo, veis, estoy por debajo, por debajo, pero no se me ha encendido el LED, ahora vamos a ver, porque, vamos a hacer otra, otra cosa, otra pequeña prueba, entonces, ese es el máximo, veis, ya es estable, hay la luz, si lo acerco un poquito más, a una zona iluminada, 700, bueno, más o menos lo mismo, si pusiera, la linterna, es como si saturara ya, vale, parece que ya satura, así que, no, se acerca un poco más, ahí satura, es decir, está, ahí está saturando, habría que ver exactamente, yo creo que debería llegar a más, pero, posiblemente, habría que ver, cómo está, cómo está construido este LED, y cómo, este, este sensor de luz, bueno, vamos a hacer una prueba, lo primero, si queréis ver una cosa, hay algo muy interesante, que es, si vamos a programa, es decir, herramientas, eh, serial plotter, lo que tenemos, un plotter serie, que me va a ir sacando, los valores, ahí los veis, bueno, primero los siempre suele, veis que va muy lento, para que vaya más rápido, en lugar de, hacer estos delay, tan grandes, voy a poner un delay de, de 100, por ejemplo, ya veis, ahora va a quedar mucho mejor, monitor serie, no sé si ha perdido, no sé, al final, y vamos a ver, no os preocupéis, porque si al final, esto está cortando, y no está emitiendo en directo, yo, como lo estoy grabando loca, luego lo subiré bien, vamos a herramientas, monitor serie, muy bien, esto lo estamos viendo, ya veis que va mucho más rápido, si lo tapo, lo veis, voy, es muy inmediato, pero lo, que está mucho mejor, es esto, en herramientas, serial plotter, serial plotter, no es que un plotter, que me va a mostrar la señal, ahí lo tenéis, bueno, no vamos a ver mucho, si quiero que, se tienen que llenar las 500 muestras, lo que hace es almacenar las últimas 500 líneas que mando, y mientras tanto, lo va a hacer, siguiente problema, o sea, estamos viendo que esto funciona, por lo tanto, hay algo que no está funcionando, que es esto, digital write, height, del pin led, que es el 2, y venía a encenderse, si es menor que 150, ahora lo bajamos de 150, ya, ahora lo vamos a ver, porque tiene autoescalado, es una herramienta muy básica, pero, pero está muy bien, suficiente, ahí lo tenemos, vale, entonces, al final, yo ahora estoy bajando, todavía no he bajado de 150, ahora sí que lo he bajado, lo estoy bajando, ahí lo veis, y no se enciende el led, algo, estoy haciendo mal, así que, bueno, ya veis, si voy pasando la mano, ya, por ejemplo, esto me serviría para, ahí veis, voy pasando la mano, espero que lo veáis bien, a ver, vale, cada vez que paso la mano, lo detecto, fijaros, voy a pasar un dedo, dedo no, simplemente con hacer un poquito de sombra, ahí lo veis, y luego vuelvo un poco más de luz, ahí veis exactamente como voy, bueno, es un sensor de luz, la verdad es que es muy rápido, bien, bueno, pues, vamos a ver, que puedo estar, hay algo que no está funcionando bien, que es, yo quiero que cuando, si, la luz baje, me encienda, digital write height, he hecho, mismo de output, de led, digital write height, bueno, pues, por ejemplo, podemos coger el archivo, ejemplo, basic link, debería ser exactamente igual, vale, pero, height and low, bueno, pues, hay algo que no sé muy bien, pero bueno, para probar esto, lo que voy a hacer es, voy a probar este, voy a ver si, parpadea bien, pimo de 2, es el led, ah, me equivoco, ya sé lo que me he equivocado, claro, lo he puesto justo al revés, le estoy diciendo height led, es led, ahí lo tenemos, el error, ya está, al final es buscar ejemplos, de cómo funciona, cada elemento individualmente, y buscar el error, low, high, low, ahora sí que nos va a funcionar, vale, voy a borrar el link, que no me hacía falta, si no, normalmente lo que hago es, ejecuto, un, un ejemplo más simple, la verdad, y veo que funciona, vale, ya está subido, así que, si vemos el serial plot, bueno, ya veis, bueno, lo voy a bajar, y, ahí ya es encendido, ahí lo tenéis encendido, espero que se vea, y en cuanto, ahí lo veis, y ahora, en cuanto le da la luz, pero tengo que bajar el 150, vamos a poner una, un ejemplo, para, muy bien, me gusta, esto, para que veáis, si yo hago, serial, vamos a ver la escala, el umbral, que son 150, serial.println, voy a imprimir 150, 150 en valor, en número, bueno, de igual, porque, y en medio, le voy a poner, es como si le pasara un, serial.println, le voy a pasar una coma, voy a separar dos valores, una coma, y es como si pasara un csv, Un archivo separado, vamos, pongo valor, coma, 150, y así vamos a ver, veréis como en el serial plotter, va a aparecer una línea nueva, es decir, va a aparecer la línea, más la línea fija, que es el de 150, ahí está, uy, no se ve, bueno, no pasa nada, ya veis que siempre cuando arranca, en el, cuando inicia, manda algún dato, erróneo, algún dato, espurio, entonces, bueno, pues, lo dejamos a la que pase, se va a llenar los 500 primeros, los 500, porque ya veis que muestra los 500 últimos datos, y así se va a ver mejor, vamos a ver, esperamos un poquito, ahora, vale, uff, que le pasa a esto, está mandando, 01, vale, algo no le gusta, porque había puesto un println, la culpa es de este println, se ha vuelto a desconectar, así que, mientras se carga, ya se ha reconectado, parece que se ha, bueno, seguimos, muy bien, vale, ahí lo tenemos, vale, ya está, estaba mandando, nada, simplemente, para que funcione bien, y esto lo voy a borrar, para que funcione bien, el serial plotter, lo que tienes que mandar es en cada, va a representar, va a representar, en cada uno de los 500 puntos, que representa, representa, cada línea, los datos, numéricos de cada línea, entonces, si vamos a monitor serie, yo lo estoy mandando, ahí lo tenéis, veis, el primer dato siempre, se vuelve un poco loco, vale, ya veis, 760, 760, si bajo, 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 ahí se ha encendido, bueno, pero ahora vamos a verlo con el serial plotter, en herramientas, serial plotter, ya veis que, tengo manía, de ponerme la mano en la boca, no lo voy a hacer, a ver, serial plotter, ahí lo tenemos, lo he dicho, el primer dato siempre es un poco, veis que va, le cuesta un poquito, como no tengo mucha paciencia, voy a hacer un delay de 50, vamos a duplicar esto de 50, para que vaya todavía más rápido, ¿no? Un delay, bueno, y así es como, yo jugaría con, con Arduino para aprender, y luego aplicarlo, pues en algún proyecto, ¿no? Podríamos usarlo como, un detector, de algo, y luego ya, es cuestión de coger esto, y conectarlo a internet, que es lo más, lo más divertido, y poder hacer todo esto, venga, ya lo tenemos, ahí tenéis, vale, entonces, bueno, es un detector de luz, si pasa, veis, lo estoy tapando, ahora mismo le llega luz, pero le llega, así que voy a, voy a bajar más, 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 justo, habéis visto, justo cuando pasa, está por debajo de la línea roja, justo, está encendido, lo voy a abrir un poco, para que se vea poco, 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 y, ahí se ha apagado, es justo, ahí, ahí estoy yo controlando el LED, con la iluminación, vale, bueno, pues ya lo veis, ya veis que sencillo es, es hacer, hacer esto, bueno, que ahora es, son, quedan, 10 minutos, antes de las 8, que es cuando vamos a acabar, porque, las 8, saldremos todos a los balcones, a, a saludar, y a, ni nada, a toda la gente que está ayudando ahora, durante el, COVID-19, aquí en España, así que bueno, vamos a estar, 5, 5 minutillos más, a ver, siguiente, bueno, yo había elegido aquí dos elementos más, un giroscopio y un sensor de temperatura, vamos a usar el sensor de temperatura, que sería exactamente igual, este sensor de temperatura, uy, este sensor de temperatura es un poco diferente, porque, no está aquí, mhm, 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 bueno, vamos a usar el, 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 el acelerómetro y el otro, este sensor de temperatura, ya veis aquí, es, es diferente, así que, vamos a usar este, acelerómetro giroscopio, perdón, disculpa, ahí se acelerómetro nada más, son los tres ejes, aquí lo tenéis, pues ya veis que me he ido a la sesión, 8, en la sesión 8, vamos a ver cómo funciona, bueno, al final lo que me va, a, a leer son la aceleración, los tres ejes, x, y, y, z, y, ¿cuáles son los ejes? Pues deberían poner aquí, en alguno suele venir, en este, ahí lo veis, ahí lo veis, cuáles son los ejes, x, y, y, z, este es el x, ese es el y, y el z, obviamente, o sea, si yo lo pongo así, obviamente me va a detectar una aceleración de 9,8 metros por segundo, porque, en el eje z, y, cero, vale, bueno, vamos a probarlo, espero que se vea bien, un segundito, vamos a ver, ¿qué tal? Muy bien, vamos a ver, vale, al final esto no lo estoy viendo, quiero que se vea bien, que se vea bien, luego te enseña, así que, bueno, vamos a seguir donde estábamos, me voy a ir a la pantalla, y os enseño el navegador, bueno, bueno, ya está, vale, simplemente te explica cómo conectarlo, ahora funciona I2C, vale, ahí lo tenéis, es I2C, porque está, así que lo que voy a hacer es voy a desconectar todo, y voy a conectarlo al bus I2C de mi placa, ¿dónde están los bus? pues ahí veis, es un bus donde puedo conectar hasta 128 dispositivos, en este caso me saca, aquí veis, los cuatro puertos, así que vamos a conectar a uno de los cuatro puertos, y vamos a ver los resultados, a ver, en estos cinco minutos, lo mismo, bueno, aquí te va explicando un poco cómo, está muy bien, hay más ejemplos, como veis, etcétera, incluso con esto se podría calcular, por ejemplo, esto, este, este ejemplo, esto, con este dispositivo podríamos calcular inclinaciones, por ejemplo, ¿no? es un dispositivo mantener, hacer un equilibrio, y ya si lo hacemos, pues hacer un dispositivo de, de un balance de estos, que, que va sobre dos redas, y se va equilibrando, ¿vale? eso ya es algo más complejo, bueno, pues nada, lo copiamos, abrimos el ID de Arduino, ya veis que todavía está funcionando, ahora pone nada conectado, así que voy a borrar de nuevo todo el código, y voy a, ahí lo tenéis, entonces me va a dar la, en GES, muy bien, me va a dar la aceleración en GES, este ejemplo, si lo vemos, usa el monitor serie, para mostrar la salida, de los tres ejes de la parámetro, vale, primera, si yo esto lo compilo, me da un error, porque no tendré, instalada esta librería, efectivamente, ahí lo veis, no existe tal, fichero o directorio, bueno, pues vamos a buscar, la librería de este, entonces, y la vamos a instalar, simplemente vamos al, administrador de bibliotecas, donde, ¿cuántas bibliotecas tenemos ahí? pues vamos a, Arduino, Arduino, Libreis, Info, Arduino, Libreis Info, esta página web, ahora mismo hay 2.716 librerías, en el, en el, Libreis Info, de biblioteca, de librerías, vale, bueno, ahí veis que se conecta, y hago un control, vamos a buscar, a ver, bueno, voy a buscar, a ver si existe, ahí lo tenéis, acelerómetro, MMA, Bitesiz Studio, vale, o sea que ya tenemos, y lo único que tengo que hacer, es instalarla, si queréis más información, clicando aquí, más información, bueno, ahí se me ha, se me ha, se me ha, se me ha abierto el navegador, así que, no me puede dar, vale, ya lo tengo instalado, ya lo veis, está actualizando ahora, una vez que, simplemente, se descarga un fichero, Json, y comprueba, a ver si quiere, acabar, y si no, da igual, cierro, no me deja cerrar, bueno, ya veis aquí, más recientes, contribuciones, más, tarde, debe decir, las más famosas, Wifi Manager, Fastled, etc., igual hago una cosa, Fastled mañana, también, bueno, ya está, cerramos, así que ahora, así compilo, ya debería funcionar, tan fácil como esto, estamos usando, ahora luego, vamos a verlo, como, como el código, lo está subiendo, Writing, Reading, y ahora, si vuelvo, Monitor Serie, estoy viendo la aceleración, en Gs, así que, si yo lo pongo así, estoy leyendo, un G, en el eje Z, y, una pequeña, vale, de otra forma que yo, si por ejemplo, lo pongo en esta posición, eso era el eje, este es el eje Y, pues, me debería, un G en el eje Y, en el otro 0, G, y si lo pongo así, esto será el eje X, ahí lo tenéis, si lo acelero, obviamente, pues, voy a ver, vale, pero, vamos a ver nuestra, espero que lo veáis bien, voy a poner un poquito así, ya veis, eje, estáis viendo, vale, quizás vaya un poco rápido, voy a ponerlo para que vaya un poquito más lento, vale, porque esto, ¿cómo lo hago? pues nada, simplemente, bueno, ya veis aquí el código, vamos a ver el código antes, inicializo el acelerómetro, vale, ya veis que, declaro un objeto, de tipo MMA, 7660, llamado acelerómetro, acelerómetro, lo inicializo, defino las variables, XYZ, y luego, simplemente, le digo, get XYZ, y en estas variables, es paso por referencia, entonces, en XYZ, me va a guardar el valor leído, entonces, aquí, X igual a XYZ, y luego hace acelerómetro, vale, está cogiendo la aceleración, y en, vamos a ver, un segundito, vale, XYZ, ah, vale, los valores, y luego me lo pasa en G, de acuerdo, vale, vale, de acuerdo, entonces, me, me, me coge, get XYZ, vale, XYZ son las posiciones, XYZ, supongo Z así, es que vamos rápido, Z es cero, vale, get XYZ, a ver, qué es lo que hace, copy, vale, los datos, habría que buscar la documentación, vamos a ver, vale, ahora lo hacemos, un poco más lento, para verlo, y vamos viendo, la verdad es que, en lugar de leerlo, pues podemos jugar un poquito, este de la ID500, lo voy a poner en dos, en dos segundos, vale, mejor, y así lo vamos a ver, mucho mejor, bueno, vamos a acabar ya, subido, abro el monitor serie, y lo vamos viendo, vale, ahora ya, mucho mejor, así que si yo lo pongo aquí abajo, en plano, veo que me está dando, en el eje Z, el Z21, menos 2, 2, si yo lo pongo, sobre este eje, este es el eje Y, 21, 0, 1, 2, si lo muevo un poquito, 25, ya veis, va viendo la componente, va viendo la componente, entonces, bueno, ya veis que ahora mismo, si yo, por ejemplo, yo sé que ahora mismo, vamos a ponerlo así, y vamos a poner, vale, aquí está, la aceleración, y la posición 20, 0, 0, 22, vale, pero si yo lo voy inclinando un poco, ahora mismo, ya veis que la componente, Z, a ver, un segundito, vale, estoy inclinándolo un poco, ahí está la componente, cada vez es, ya veis, cada vez hay más, en una componente, menos en otra, y si por ejemplo, le doy la vuelta, vale, lo ponemos boca abajo, ahora la aceleración es menos, negativa, vale, y ya veis, menos 19, vale, entonces si lo pongo así, que sería como una especie de 45 grados, la componente entre Y y Z, ya veis, están más o menos, compensadas 15, 15, serían algo así como, la mitad de 45 grados, así como esto. Bueno, pues, ya lo veis, ya veis, ya veis, lo que es, muy fácil, jugar un poco, leer un poquito la documentación, y ya está, ir aprendiendo, y luego hacer proyectos, ¿no? Podemos hacer un proyecto de inclinaciones, para detectar inclinaciones, si algo se mueve, ojo, etc. Así que, bueno, me despido, porque ya van a ser casi las 8, mañana nos vemos, a la 1, en directo, ya lo he puesto en Twitter, en mi Twitter, en j.e.crespo.m, Twitter, mi cuenta de Twitter, y mañana continuamos, nos vemos mañana.